Aquí estamos pues, con el fuera de serie, con Giancarlo Solessi. No, pero vamos con la segunda prueba. Tiene que decir, sí señor, nos metemos en otro final. Que también tenemos posibilidad, está ahí la pelea con Inés Marín. Escuchamos, al ganador. Tenemos el ganador justamente de esta prueba, finalista mundial, venías con el cartel de favorito, cumpliste, lograste este primer lugar. ¿Cómo te sientes de conseguir la victoria? Estoy muy feliz, conseguí bajar mi tiempo, y esta prueba, hace tiempo que no nadaba. Y quería hacer cerca de 23-20, y conseguí hacer un poco menos, gracias a Dios. ¿El récord? Sí, fui muy feliz de haber bajado el récord. Y, además, una competición legal, así, aquí en Chile, muy fuerte. Lucas Martínez, campeón de esta prueba, muchas gracias. Gracias, valeu. No solo campeón, sino que, además, está postulando a ser el rey de la natación, porque ayer ganó los 100 libres, hoy gana los 50 metros libres. Y nos vamos a meter en la final de los 100 metros estilo libre. En la pista 1, Bárbara Muñoz de Colombia. En la 2, está la chilena Inés Marín. En la 3, la colombiana Antonia Zanint. En la 4, Camila Lins, la gran favorita. 5, para Rafael Atrevizán. Pista 6, para Julieta Lima, la argentina. Que trío ahí. Pista 7, para Martina Valiente, de Uruguay. Y en la 8, Ireira Tamayo, de Panamá. Arrancó la final de los 100 metros estilo libre de las mujeres. Y vamos a ver, hasta cuánto puede forzar el pase Inés, para que no se le vayan mucho las horas de los carriles centrales, para que ella pueda cerrar muy bien la carrera los últimos 15 metros. Ubicándose en la primera posición, Camila Lins, de Brasil. Seguida de cerca, por su compatriota, por Rafael Atrevizán. Ahí aparecen las dos brasileñas en punta. Atrevizán tratando de alcanzar a Camila Lins. Quinta fue el pase de Inés. Y en la quinta posición, la chilena. Y ahora se empieza a cerrar la carrera. Y aquí, se va a tener que comenzar a cerrar, como dices tú, Giancarlo. La brasileña, mano a mano. Y viene la chilena, tratando de dar pelea. Me parece que todavía está en la quinta posición. A ver si gana Atrevizán o Lins. Ya está ahí en la media. Me parece que es para Atrevizán. Segunda Lins. Me parece que Atrevizán le ganó. Sí, se lo quitó en la meta. Primer lugar para Rafael Atrevizán. Y hay bronce para Chile. Y hay bronce para Chile. Llegó tercera. María Inés. Inés Marín, perdón. Inés Marín finalizó tercera. Sí. Venía quinta. Nos centramos primero. 59. En las brasileñas. 59, 49 el tiempo de Inés Marín.